Música Matías Ruedas, primera fecha del año para el TC tradicional y un tercer puesto muy merecido, felicitaciones Bueno, muchas gracias, muy agradecido a toda la gente que me ha ayudado, me ha apoyado, a mi viejo, a mi vieja que son el pilar más grande que yo tengo y que me han dado la mano para que yo pueda venir y correr Y bueno, muy contento porque a pesar de que han sido pocos autos, fue una carrera linda, yo la disfruté en la primera, así que bueno, contento Bueno, el balance es positivo para vos por ser tu primera carrera Sí, sí, la verdad que sí, demasiado, no sé cómo lo habrán visto los afuera, pero yo por lo menos lo vi bien, me falta hacerme Pero bueno, a medida que vayan pasando las carreras, ya iré tomando experiencia ¿Un debut soñado? Sí, así decirlo así, la verdad que sí ¿Con quién vas a compartir este gran resultado en pista? Con todos los muchachos, ya de Cani Cabaldo, Diego Ruedas, que siempre nos han dado una mano Al electricista, a Kevin Junior Vergara, a mi vieja, a mi vieja, a todos los muchachos que nos ayudan a que podamos venir a correr, que es lo que nos gusta Muchas gracias por la nota y nos vemos la próxima Bueno, listo, muchas gracias a ustedes Hasta luego ¡Gracias!